¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Beso en su nalga derecha, chau chau ¡Yúbole confis! ¡Ya llegué! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues bueno confis, bienvenidos a un nuevo gameplay Yo soy Eishavid Y en día de hoy chicos, estamos en una nueva partida De lo que es Battlefield 1 Y bueno, vamos a ver que tal se nos da Ya que tenía muchísimas ganas de poder subir este tipo de videojuego Y por fin se me ha hecho Por fin se me ha hecho subir lo que es un nuevo gameplay De Battlefield 1 Así de que, espero que nos vaya muy bien el día de hoy Estamos en la modalidad de TCT Que en este caso es todos contra todos por equipo Y vamos a ver Espero que haya bastantes bajas Como normalmente suelo hacerlas en el Battlefield 4 Aunque la verdad lo dudo mucho Lo dudo mucho porque aquí los mapas todavía Si en el Battlefield 4 estaban grandes Aquí todavía están aún más grandes Estamos en lo que es un mapa Que tiene muchas trincheras Estamos en un mapa que tiene muchas trincheras Entonces bueno, por lo tanto Creo que va a estar un poco complicada lo que es la partida Vale Pero no va a estar difícil Aquí hay mucho campero De hecho vamos a iniciar Vamos a iniciar wey Con lo que es el francotirador Porque van a ver ahorita wey Que hay demasiado Hay demasiado campero Entonces lo primero que voy a hacer wey Es subir a esta parte de aquí de la casa wey Bueno, si es que tiene No, esta casa Neta Ok Y esta casa tampoco tiene escaleras What the fuck Vale, vale, vale Mira, 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 mira Ahí está el primero Ahí estemos al otro Ya me vieron Y ya me vieron Espérenme, espérenme Dejen recargar wey Ok Yo pensé que iba a haber más camperos Porque aquí no mames Son re Mira Ay hijo de la chingada Ah no Mira, ahí hay Quítate Ay compadre Ay compadre Uy wey No, 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 no 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 puede ser De hecho supuestamente Le habían metido Lo que era la nueva modalidad esta Le habían metido Lo que era la nueva modalidad esta Que era este Que supuestamente wey Cuando estás dentro del rango Lo puedes matar de un disparo Pero pues bueno Yo he agarrado Yo he agarrado varios rifles De francotirador wey Y la verdad es que Yo no he encontrado ninguno Yo no he encontrado ningún rifle wey Que con esa modalidad wey Que acaban de meter No mames wey Ando fallo Ando fallo wey Es que me están dando un chingo De comenzar en mi puto dedo wey Ando fallo Ando fallo Confisando fallo Ando fallo Ahorita aguanta 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 wey Entonces Este Como se llama wey Yo no he visto algún rifle Que dentro de esa modalidad wey Que dentro Que dentro de esa modalidad Pueda matar De un solo disparo Vaya no Osea una bala Una muerte La verdad No he visto eso Pero bueno Vale muerto Vale 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 El enemigo va ganando Mira 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 Posiblemente Posiblemente Bueno tenía Tenía una pequeña esperanza De que entrara por aquí Pero creo que lo mataron antes Mira 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 los camperos Papu Mira esos camperos Mira que bello Esos camperitos Vamos a respawner acá Con mi compa wey Porque le están apiedreando El rancho por acá Vale Wey cambia de arma Cambia de arma Cambia de arma Ay No mames Me desespera Que no cambien de arma Wey neta wey Eso es lo que más me desespera De un puto juego wey Que no cambien de maldita arma wey Si le estás puchando Para cambiar a esta wey Porque chingados wey Se aferran a puto recargar wey Y eso es en todos los juegos eh No nada más aquí wey A donde me llevas papu Vale 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 Perfecto No mames wey Wey si quieres no mames Te traigo una puta silla Y un café Wey para que acabes de recargar el arma wey Si quieres te traigo una puta silla Y un café wey Para que acabes de recargar el arma wey No mames En serio carnal Vale 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 No hay pedo No hay pedo wey Pinche chavis puede con eso y más Ah no mames no lo revivió wey Ah no mames no lo revivió wey Pensé que lo iba a revivir ese carnal wey Ja 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 Que culito wey Nani Vale Precisamente como los mapas están Precisamente como los mapas están más grandes wey Precisamente como los mapas están más grandes wey pues hay menos actividad wey Osea cuesta más trabajo Encontrar a alguien wey sinceramente Cuesta más trabajo el poder encontrar a alguien wey Acabo de escuchar a alguien ahí que le volaron la cabeza No mames que pedo wey Se escabullen como bichis pucarachas carnal Acabo de escuchar disparos acá Ah no mames ese pendejo me sacó un puto pedo Ese wey me sacó un pinche pedo Ja 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 Ok 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 Uy no mames ese carnal Que pinche Uy wey no mames corre Uuuu Vale Ay wey es que les digo que me sacan unos pinches pedos mis compas wey Uy no mames wey Ay 12-5 wey eh 12-5 digo no está mal wey no está mal 12-5 Pero ya estoy viendo wey ya estoy viendo que están ya con mucho francotirador Y la neta tengo ganas de jugar con el francotirador Así es de que pues bueno vamos a ver Cuantas mochitas wey Mira 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 lo mira lo Ah no mames se movió wey Se movió hijo de su pinche cola Y se vuelve a mover Ja 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 Y se vuelve a mover wey No mames Dos veces se salvó ese carnal wey no mames Dos pinches veces wey Pero la neta wey como a mi no me gusta Pero como a mi no me gusta quedarme Wey neta Neta que no se muere Vale 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 Uy Wow, 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 wow Wow, 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 wow Wow, wow, wow No, 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 no Espérate, güey, espérate Vale, vale Por acá, por acá, por acá, por acá Como ratas aquí, como ratas Vale, vale, están aquí adentro Están aquí Y, pues, sí se lo alcanzó a chingar si se alcanzó a chingar a mi compa wey vale 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 ok acabo de ver uno ahi wey vale uy 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 mala idea hello nani nani un nani vale 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 ay papu ay hijo de la chingada quien me disparo quien no mames ok ya lo mataron uy wey un francotirador allá de aquí al lado pero que hermosa mocha compa que hermosa mocha y vale 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 Vale, 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 vale Pero que hermosas mochas, güey Nos estamos llevando Ah, güey, luego me pone hasta acá, güey No te mueres, es en serio No, güey, no mames, güey 27, chicos No puede ser Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar lo que es El gameplay del día de hoy, espero que te haya gustado Y si fue así, ya sabes, regálame Lo que es, un super like, que ya sabes Que ayuda bastante, y pues bueno Si no te has suscrito a mi canal, voy comfy ¿Cómo es posible que no te has suscrito a mi canal? Ya va a salir Battlefield V y tú todavía Me estás suscrito a este hermoso canal Que próximamente estaremos subiendo Battlefield V Estaremos subiendo Black Ops 4 Etcétera, etcétera, etcétera Así de que, pues bueno Suscríbete a mi canal, activa la campanita Para que te lleguen las notificaciones De todos los gameplays que estaré subiendo Y de los próximos futuros O más bien de los futuros directos Que estaremos haciendo Muy bien Bueno chicos, yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichi nalga derecha Yo soy el Xavi Y hasta la próxima Confi, recuerda seguirme en mi página de Facebook Y seguirme en mi canal de Twitch Que posteriormente estaremos haciendo Directos también en Twitch Muy bien Nos vemos chicos Nalguitas de bebé Hasta la próxima Chao, chao A huevo Bueno mami Me la pelan Me la pelan Hehehe ¡Gracias!